Dice, no te gritaras, yo te guiaré, un abrazo de un mal no querer, quise llorar y nunca volviste a ver, quise gritar porque te presentó a querer, y si yo sabía que tu amor no era verdad, y si yo sabía que me ibas a dejar, seguramente el tiempo me ayudará, seguramente el tiempo te olvidará, y si yo sabía que me ibas a dejar, y si yo sabía que tu amor no era verdad, y si yo sabía que me ibas a dejar, y si yo sabía que me ibas a dejar, y si yo sabía que me ibas a dejar, y si yo sabía que me ibas a dejar, y si yo sabía que tu amor no era verdad, y si yo sabía que me ibas a dejar, y si yo sabía que tu amor no era verdad, y si yo sabía que tu amor no era verdad, y si yo sabía que tu amor no era verdad, ¿Acaso ya estoy fallando? A los intrépidos A los intrépidos A los intrépidos ¿Acaso sé qué va a pasar? ¿Qué va a ser vivida? La culpa es la de tu corazón Por no ofrendar mi cariño No puedo condicionar Ella no supo darme Ahora no se tendrá Ay, cómo puede cantar Ay, cómo puede creer Si no la tengo por ti Ay, cómo puede cantar Ay, cómo puede creer Si no tengo su amor Ay, cómo puede creer Ay, cómo puede creer Si no la tengo por ti Ay, cómo puede creer Ay, cómo puede creer Ay, cómo puede creer Si no tengo su amor Ay, cómo puede creer 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 Codo